Los médicos de salud acatan desde hoy un paro de 48 horas. El presidente del Cuerpo Médico General del Hospital Guillermo Almenara explicó que demandan un aumento de sus renumeraciones y mejoras en las condiciones de trabajo. Al exterior del Frontis, los médicos que realizan dicha protesta explicaron que la medida responde a la falta de voluntad política del gobierno. El jefe del Hospital Almenara, Cristian Miranda, precisó que la huelga no afectará áreas críticas ni de emergencias. Además, detalló que se instalarán piquetes para atender a pacientes hospitalizados. La protesta se realiza a nivel nacional. Sin embargo, existen algunos grupos como la Federación Médica de Arequipa, que indicó que no acatará dicha protesta y se dirigirá a conversar con las autoridades de Lima.